El prototipo del nuevo diseño de la camisola del Barcelona para la temporada 2015-2016 despertó una ola de críticas y rechazo en las redes sociales. El diario español Sport publicó la imagen de un bosquejo de los uniformes que confeccionó la marca Nike. La controversia hizo recordar las camisolas menos populares del conjunto azulgrana, como la verde que utilizó en 1996 y la anaranjada de 1998 cuando la marca capa vestía el club. Las mismas consecuencias sufrieron otras camisolas ya fabricadas por Nike, como la conmemorativa del centenario del conjunto culé en 1999, la beige de 2004 y la rosa del tercer uniforme de la actual temporada. ¿Qué opinas del posible próximo uniforme del FC Barcelona? Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.